Hola, buenas noches, ¿qué tal? De aquí, desde Alicante. Un saludo de todo el equipo de Inmóvilis. Bueno, como ven aquí, no hace mucho frío. Estamos a 20 grados, 18 grados. Buen clima. Por eso la gente que viene de fuera a comprar piso en Alicante, yo compro en Alicante porque... El sol, el clima, la gente, la economía que nos hace venir aquí y estar felices porque realmente Alicante es una ciudad muy tranquila. Y bueno, también tenemos oficina en Vigo, que también es una ciudad preciosa, que mañana nos vamos de paseo para allá. Y la verdad que estamos encantados de vivir en España. Ya saben que soy colombiano, soy extranjero, llevo aquí ya 20 años en España. Y nada, pues, desearles a todos, a todos de parte de toda la familia Inmóvilis un feliz año, una feliz Navidad. Que la pasen con su familia. Está muy bien los negocios, el dinerito, pero también hay que estar con la familia, ¿verdad? Bueno, pues, simplemente darles un abrazo a toda la gente de Latinoamérica que la está pasando muy mal, como la gente de Argentina, Chile, Bolivia. Ahora aquí también en Francia que ha habido unas tribuljas. Entonces, hemos tenido un año 2019 un poco de altibajos, ¿no? Pero más en el tema político, financiero, en el tema del Brexit, los aranceles del señor Trump. O sea, todas esas cosas que nos han hecho, pues, sacudir un poco el tema económico. Ya había un pequeño parón, pero no pasa nada. Nosotros trabajamos con el mundo. Ya no trabajamos solamente en España. Entonces, todo el tema de las crisis, ¿saben? Son para aprovecharlas. El tema del momento, ¿no? El momento de comprar y vender en el momento idóneo. Pues en Inmóvilis ya saben que les ayudamos siempre a conseguir lo que ustedes quieren a través del vídeo. Fotos, información. Ya que en el vídeo aparece el piso, toda la información del piso. Aparece la información de la escalera, de la información del barrio. La información de cómo está el sector inmobiliario, en cuánto se puede alquilar ese piso en esa zona, en esta. ¿Por qué tengo que comprar con 100.000 euros tres pisos y no uno? O sea, todas esas cosas las hemos ido logrando gracias a los mismos consejos de los clientes. Trabajamos en equipo, en realidad. Porque un cliente, a la final, nos trae otros clientes. Y en Inmóvilis ya saben que los premiamos por tres clientes. Entonces, simplemente desearles que en el 2020 sigan confiando en nosotros. Nosotros seguiremos esforzándonos por darles el mejor producto, la mejor información. Y a ver si abrimos más oficinas en otras partes de España. Ya tenemos oficina en Colombia, oficina en Vigo, oficina en Alicante, en Avenida Maizunave, número 3, Planta 1. Ahí los esperamos. Nuestro teléfono ya saben cuál es. Si me llaman desde fuera, 0034 y el teléfono es 697-522-160. La página web www.inmóvilis.es En Instagram, en YouTube, en Facebook, Inmóvilis, Inmóvilis Bro que nos encuentran. Bueno, pues gracias por confiar en nosotros. Estamos muy, muy agradecidos. Vamos a cumplir en el 2020 6 años al aire. Y esos 6 años son 365 por 6. Son muchos días trabajando para que ustedes estén confiados desde vuestras casas, que ya que me han contado muchos clientes que vienen aquí a la oficina, que sus hijos o su familia están hartos de ver a Jimmy Melo o a Inmóvilis en los televisores. Porque ya con la tecnología de los smartphones y los smart TV, pues ya podemos estar en vuestras habitaciones mostrando pisos y pisos, información, muchos posts importantes sobre documentación para la notaría, los gastos. No solamente estamos vendiendo pisos, sino también regalando información. La información vale oro. Y la información, el que la tenga correcta, economiza dinero, gana dinero. Porque la inversión, ya saben cuál es el tema de inversión, ¿no? Es comprar y tener un retorno financiero. Bueno, pues nada más. De parte de todos, otra vez, de todo el equipo de Inmóvilis desde Alicante, les mandamos muchos abrazos, muchas buenas energías a todo el mundo. Y que en el año 2020 sea mejor y superior a este. Y que la salud sea lo primero. Y el amor en familia. Que tengan buen día. Y me quedo por aquí viendo el Belén. Está precioso aquí en Alicante. Ha sido muy criticado Alicante por el tema de la luz. Y por eso también es bueno decirlo. Y Vigo ha sido una de las mejores ciudades iluminadas. Ahora estamos viendo aquí el portal de Belén por varios escenarios, ¿vale? Todo esto lo tienen en YouTube, en Google. Ha aparecido todas las imágenes del Belén porque es un Belén muy trabajado. Y Alicante es una ciudad muy turística, muy fría en Navidad. O sea, fría de sentimiento, ¿no? Porque de ambiente estamos con buen... Ya ven, estoy sin chaqueta. Todos los años pasa igual. O sea, aquí no hay el frío extremo de Madrid. Bueno, pues nada. Les dejo disfrutar y nos vemos el otro año. Chao, nos vemos en enero. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.